A lo mejor a mí me tocó la parte rosa o lo que él quería contar, pero yo nunca me enteré de nada. Alex de la Madrid niega haber notado el envenenamiento de José José. Al parecer el escándalo alrededor de la vida del príncipe de la canción no acabará. Y es que después de conocerse que la viuda del artista lo intoxicó con unas pastillas adelgazantes, información confirmada por su hijo José Joel y su ex asistente Laura Núñez, hoy el actor habla al respecto. Y es que Alejandro de la Madrid, quien encarnó a José José en la serie biográfica que se le realizó hace algunos años, reveló que durante el tiempo que compartió con el músico nunca supo nada del envenenamiento. Fíjate que para mí fue una sorpresa totalmente contraria. Alex explicó que contrario a las anécdotas que han surgido las últimas semanas, notó a José Rómulo mucho mejor e incluso en sus conversaciones telefónicas, afirmando que la voz se le podía escuchar claramente. Siempre que hablaba por teléfono conmigo, le escuchaba la voz perfectamente, escuchaba con mucha claridad. Asimismo, indicó que veía con gusto cómo el ídolo mexicano comía, afirmando que no permitía que nadie lo ayudara. Y yo lo veía comer y le veía esta fortaleza y todo, no le gustaba que nadie lo ayudara, no le gustaba nada. Explicando que lo dejó de frecuentar precisamente cuando José ingresó al hospital. Además yo lo dejé de ver justamente cuando entró al hospital. De la Madrid contó si durante las charlas y conversaciones con el artista, este le confesó o insinuó de alguna forma que había perdido la voz por culpa de su esposa Sara Salazar. Yo no vi nada de eso, la verdad es que a mí no me tocó nada. Recordemos que Paulina Mondragón, íntima amiga de José Rómulo Sosa, ha ventilado intimidades nunca imaginadas del príncipe de la canción. Mondragón reveló el motivo de la decadencia física que José José mostró antes de que le detectaran un tumor cancerígeno en el páncreas, contando que fue lo que lo provocó. Yo lo ayudó a bajar del coche y se me colgó, pero así yo no podía caminar. Relató que Sara Salazar le dio a tomar unas pastillas a su cónyuge con la excusa de que debía adelgazar y ello afectó su musculatura. Me dice que Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos. Pues subido de peso no vendía. Dice, porque ella dice que gordo yo no vendo. Vale mencionar que la ingesta de dichas pastillas adelgazantes y la baja de peso del artista fue el preámbulo de la separación con Salazar, pues él en un viaje a Miami supo gracias a unos análisis que sufría de un tipo de envenenamiento en la sangre. Me hicieron estudios de sangre y de todo y salió que en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento y que tenía que dar parte a las autoridades. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.